... Este es parte de nuestro programa de responsabilidad social Cuido mi destino, que desarrolla LAN en todos los mercados donde opera, en Chile, en Argentina, en Ecuador, acá en Perú, próximamente en Colombia y de lo que se trata es de recuperar espacios urbanos emblemáticos de los destinos donde operamos. El mensaje que queremos que quede es que entendamos todos y aprendamos, no solo los que participamos, sino también los que ven este trabajo y se benefician, además después con estas áreas, que es importante cuidar los espacios urbanos, que los espacios urbanos son una extensión de nuestro hogar, son lugares por los que transitamos diariamente, y así como cuidamos nuestro hogar, estamos llamados a cuidarlos y a preservarlos, porque yo no me imagino a nadie llegando a su casa y tirando basura en el comedor, así igual nadie debería tirar basura en la playa, nadie debería ensuciar las plazas que estamos recuperando para toda la población. Nosotros vivimos en un país que es privilegiado en ese sentido, es decir, podemos remontarnos a muchas etapas del pasado que están vivas y presentes, por donde uno voltea, y entonces encontrar allí todo un pozo de sabiduría que nos sirve para el presente y para prioritarlos al futuro, como te repito, de pronto, profesionalmente, pensando en estos chicos. Yo creo que es lo más importante, que descubran ellos que están en una ciudad linda. No es tan fácil, parece obvio, pero no es así. Y estos niños ahora le están haciendo, estos chicos, estas chicas, están descubriendo que vienen en una ciudad hermosa. Creo que lo que han ganado es amistad, responsabilidad, tener un espíritu de solidaridad, de trabajo. Se les ha calificado por todos los lados, y por todos los lados los chicos han mostrado una eficiencia con buscar objetivos, cumplir objetivos. Pero por encima de todo, lo que sucede siempre, ¿no? El primer día son extraños y el último día son muy amigos. Eso es.